hola hola desde la cocina de joselo aquí desde barcelona preparando ya nuestra nuestros canelones con bechamel así queda lo he puesto por abajo el fuego por abajo y luego lo he combinado un poco a nosotros nos gusta mucho la bechamel en la pasta la pasta es para hacer catar canelones y tenemos pues estos ricos canelones recordar que esta parte de aquí está horizontal y ésta está vertical más que nada la hora de servirlo yo me tengo que acordar canelones de carne como les prometí aquí se los tengo que enseñar delicioso el olor al orégano es espectacular hay lugares donde ya te ponen en la mesa del orégano ha molido pero a la hora de preparar no hay como la hierba natural o la hierba seca en este caso en de el orégano hasta pronto suerte mucha suerte para ustedes con el dedito arriba